Muchas gracias, presidenta. Señoras y señores procuradores, buenos días. El motivo de esta comparecencia, como saben todos ustedes, es exponer los objetivos y actuaciones que ha programado la Consejería de Empleo e Industria para el próximo ejercicio y que se concretan en las cifras que integran el presupuesto de este departamento para el 2021. Antes de pasar a analizar las cifras de los presupuestos, no podemos sustraernos a la realidad actual. Nos encontramos en el peor de los escenarios posibles que se vaticinaban en septiembre. Hemos sufrido una segunda ola pandémica y, de nuevo, hemos tenido que tomar una serie de decisiones que han tenido, tienen y tendrán consecuencias en la economía y, por lo tanto, en el empleo. Las actuaciones en el ámbito de la salud pública se centran en contener la expansión del coronavirus y limitar la presión sobre el sistema de salud, siendo la herramienta más eficaz el distanciamiento social. Gracias al esfuerzo de todos, estas medidas están dando su fruto y podemos vislumbrar el inicio del fin de esta segunda ola. Sin embargo, señorías, aun viendo el final de la crisis sanitaria, han sido las medidas que nos hemos visto obligados a soportar las que han ahondado la doble crisis de oferta y de demanda que ya sufríamos. Para hacer frente a este doble impacto estamos desplegando una batería de medidas económicas de una amplitud y un calado extraordinarios. Más allá de las variaciones en cada comunidad autónoma, las medidas puestas en marcha comparten un mismo objetivo, evitar que un shock de carácter transitorio acabe teniendo efectos negativos persistentes. Las restricciones necesarias para superar la pandemia han producido una parálisis económica que amenaza las rentas de los trabajadores y la supervivencia del tejido productivo. Con el objetivo de minimizar esa amenaza, desde los diferentes poderes públicos estamos actuando para salvaguardar, en la medida de lo posible, el bienestar económico de la población y la capacidad productiva. Son estos dos grandes ejes la salvaguarda de los puestos de trabajo y del tejido empresarial en los que hemos articulado las diferentes medidas que, desde la Consejería de Empleo e Industria, hemos tomado. Creo firmemente que el inicio de la solución de cualquier problema es, en primer lugar, admitir su existencia y, en segundo lugar, calibrar su gravedad. Y, desgraciadamente, les puedo asegurar que la situación es grave. Las diferentes previsiones que estos días estamos conociendo son demoledoras. El FMI prevé que el PIB de España se contraiga un 12,8 % este año como consecuencia de la crisis por el COVID-19 y se recupere en 2021 con un crecimiento del 6,3 %. Además de una caída en el PIB, el FMI pronostica que el desempleo en España aumente y la tasa de paro suba hasta el 16,8 % en 2020 y no se recuperará hasta el año 2026. De acuerdo con las previsiones de la OCDE, el PIB nacional caerá un 11,6 % este año, el mayor desplome de los 37 países miembros, la segunda mayor caída del PIB del mundo. La OCDE estima que no se recupere el nivel de actividad económica anterior a la pandemia hasta el año 2023. El Banco de España también planteó dos posibles escenarios en función de la evolución de la pandemia. Desgraciadamente, se ha materializado el segundo y peor de los escenarios previstos, que pronostica una caída del PIB del 12,6 % en 2020. La tasa de desempleo ascenderá por encima del 18 % el nivel más alto desde el año 2015. En tres meses perdemos todo el empleo creado en los últimos cuatro años, lo que supondrá que más de un millón y medio de trabajadores se quedarán en el desempleo este año, y eso sin contar a los afectados por los ERTE, ya que estos figuran en las estadísticas como ocupados. Y para nuestra comunidad, el escenario macroeconómico recogido en el Proyecto de Presupuestos Generales de la comunidad prevé una caída, como ya saben, del PIB del 10,1 % y una tasa de paro del 14 % en 2020. En 2021 podremos ver un rebrote del PIB del 7,5, pero manteniendo la tasa de paro en un 13,9 %. Estas proyecciones macroeconómicas tienen una traducción en la vida de cientos de miles de personas que pierden su trabajo, que ven truncados sus proyectos vitales y de futuro. En este sentido, la situación laboral de Castilla y León es también complicada. Dado que los trabajadores afectados por ERTE siguen contando como ocupados, el tremendo impacto de la pandemia en el mercado laboral se refleja no tanto en la destrucción de empleo, sino en el extraordinario descenso del PIB. Como señalé anteriormente, la primera prioridad es recuperar los niveles de empleo anteriores que había a finales de 2019. Y a este respecto podemos afirmar que las políticas activas elaboradas con una amplia participación y consenso van a contribuir en alguna medida a reforzar la tendencia de la recuperación. La mejoría de la actividad económica regional tiene que venir acompañada de su reflejo en el mercado laboral, con una evolución que nos invita a seguir trabajando de cara al futuro y avanzar por la escena de la recuperación del empleo perdido durante esta crisis sanitaria. Señorías, permítame que me detenga algo más, aunque sea brevemente, en la evolución del empleo de nuestra comunidad, empezando por los datos de la encuesta de población activa referida al tercer trimestre del 2020. De acuerdo con la última EPA, como saben, Castilla y León cuenta con una tasa de paro del 12,49 %, 1,31 puntos más que hace un año y un 0,67 punto más que la que teníamos cuando comenzó la pandemia. Seguimos manteniendo un diferencial favorable, aun así, a Castilla y León de casi cuatro puntos porcentuales de tasa de paro en comparación con la media nacional. También nos encontramos con unos datos de afiliación a la Seguridad Social, que muestran un descenso interanual de 1,81 %, con la pérdida de casi 17.000 afiliados, aunque también es importante destacar la mejoría de la afiliación en estos últimos siete meses, donde se ha producido un aumento acumulado de más de 26.000 nuevos afiliados. Las medidas de congelación de la actividad económica a partir del día 13 de marzo han provocado una caída en picado del empleo y un aumento del paro registrado, que no tiene parangón desde la gran crisis financiera de 2008. Al menos hasta que se recupere el pulso económico normal, la situación de los parados de larga duración, los que vayan a entrar en el mercado de trabajo y los de mayor edad, se van a agravar considerablemente. Esta es la realidad. La realidad es que nos enfrentamos a la peor crisis económica que ha sufrido Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y solo entre todos podremos afrontar los nuevos retos y grandes cambios en la estructura económica y productiva de nuestra tierra. Ante esta situación, que por mucho que se repita es diferente a la crisis de 2008, se han adoptado medidas diferentes. El Consejo Europeo, el pasado 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad en este momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un planteamiento innovador que impulse la convergencia, la resiliencia en la transformación de la Unión Europea, acordó un paquete de medidas de gran alcance. Estas medidas aunan el futuro marco financiero plurianual para 2021-2027, reforzado, y la puesta en marcha de un instrumento europeo de recuperación, Next Generation, por valor de 750.000 millones de euros en precios constantes del año 2018. Como saben, hoy hemos tenido una buena noticia, porque se ha desbloqueado el pacto en la Unión Europea. Este instrumento europeo de recuperación, que implicará para España unos 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos para el periodo 2021-2026, se basa en tres pilares. La adopción de instrumentos para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis. La adopción de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades y el refuerzo de los programas clave de la Unión Europea para extraer las enseñanzas de la crisis. Una cantidad de dinero sin precedentes, pero que también supone un reto de gestión colosal en el que todas las Administraciones debemos colaborar para lograr la mayor cantidad de fondos para nuestra comunidad. Desde la Consejería de Empleo e Industria hemos planteado diversos proyectos. Como modo de ejemplo les puedo dictar algunos. Fomento de la industria 4.0, promoción de la ciberseguridad, apoyo a la reindustrialización priorizando zonas rurales, formación en competencias digitales, elaboración de un mapa de empleabilidad en Castilla y León, digitalización del servicio de empleo público, plan integral de fomento de la competitividad en las pymes, desarrollo de herramientas digitales públicas de gestión en el ámbito del sector comercial, fomento de start-ups apoyándolas en proyectos de carácter tecnológico e innovador, fomento de la implantación de plantas de reciclaje textil de centros especiales de empleo, entre otros proyectos. Desde esta consejería esperamos que estos proyectos sean atendidos gracias a la gestión de estos fondos europeos con criterios técnicos, económicos y de eficacia, y no desde el sectarismo ideológico o como instrumento para la compra de voluntades o de apoyos parlamentarios. Estos fondos de la Unión Europea serán imprescindibles junto a las medidas que está tomando la Junta de Castilla y León desde marzo de este año. Como saben, se firmó un pacto de reconstrucción el 17 de junio de 2020. El presidente de la Junta de Castilla y León y el vicepresidente suscribieron el Pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en la comunidad. Este acuerdo, que supuso un ejemplo para toda España, establece 86 medidas que se centran en cinco grandes ejes, entre ellos uno de economía y empleo. Respecto al eje de economía y empleo, en el punto 25 del Pacto para la recuperación exhorta a la Administración de la comunidad a establecer nuevas medidas de choque para favorecer el empleo de las personas y colectivos más afectados por la crisis COVID-19 en el marco del diálogo social, con el objetivo de estimular el crecimiento económico y la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, necesidad que también se había planteado en el seno del diálogo social, en el cual ya fueron trasladadas varias propuestas. Es precisamente en estos momentos difíciles como los que acontecen cuando el diálogo social es más necesario y, a la vez, más útil, en contra de las opiniones que ponían en duda la gestión de este Gobierno frente a esta herramienta de negociación y de intercambio consolidada en nuestra comunidad. Llegar a acuerdos partiendo desde posiciones distintas supone un ejercicio de responsabilidad y generosidad de las partes para conseguir un bien superior. Es más, el diálogo social, como institución esencial para la concreción y concertación en materias económicas y sociales, no es ajeno a la rendición de cuentas por parte de los ciudadanos, por lo que, en cumplimiento de los principios de transparencia, buena administración y de eficacia y eficiencia, vamos a reforzar la evaluación y el conocimiento de sus acciones para que la sociedad de Castilla y León valore con datos objetivos el impacto de los acuerdos. Desde que estoy al frente de la Consejería de Empleo e Industria, el diálogo social viene manteniendo una actividad muy intensa, con el fin de consensuar nuevas medidas que hagan frente a los efectos provocados por la pandemia. Pero, además de esta actividad extraordinaria, el diálogo social continúa, como no puede ser de otra manera, con la negociación de los acuerdos que finalizan este año 2020 y con el seguimiento de los compromisos ya acordados. En 2020, el Consejo del Diálogo Social ha formalizado cuatro acuerdos. El PAPECIL 2020, el compromiso de actualización de la ley contra la violencia de género en Castilla y León. El acuerdo del 25 de marzo, por el que se concreta el plan de medidas extraordinarias para la protección a los trabajadores, a las empresas, a las familias y a las personas vulnerables, con motivo de la crisis del COVID-19. Y el plan de choque para favorecer el empleo y el mantenimiento de las empresas y de los puestos de trabajo más afectados por la crisis. También en 2020 concluyen, como les he dicho, varios acuerdos fundamentales, por su importancia para el progreso económico-social de la Comunidad de Castilla y León, como son el tercer acuerdo o marco de competitividad e innovación industrial, la segunda estrategia integrada de empleo, formación profesional, prevención de riesgos laborales, desigualdad y conciliación en el empleo y el plan anual de política de empleo de Castilla y León 2020. Para la negociación de la tercera estrategia integrada, las mesas de trabajo constituidas a tal fin están en plena actividad, definición, elaboración y consenso de las políticas y de los programas que formarán los acuerdos. Cuatro acuerdos que conformarán una nueva estrategia con la previsión de acordar durante el primer trimestre de 2021 la tercera estrategia junto al plan de políticas activas de empleo que concretará y cuantificará las acciones a desarrollar en 2021. Los partícipes del diálogo social de Castilla y León recibirán de la Consejería de Empleo e Industria en este presupuesto subvenciones y aportaciones dinerarias incluidas en el proyecto de 2021 por valor de 11,6 millones de euros. Desde la Dirección General de Trabajo, estas aportaciones y subvenciones suman un total de 8.534.360 euros, lo que supone el 25,18 % del total de los presupuestos de esta Dirección General, a través de organizaciones en las que participan, como son también la Fundación Serla, la Fundación Laboral de la Construcción, a través de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales. Entrando más en detalle en estas subvenciones y aportaciones desde esta consejería, contribuimos a la financiación del diálogo social con la finalidad de fomentar la participación institucional tal y como establece la Ley 8.2008 para la creación del Consejo del Diálogo Social, mediante las cantidades consignadas anualmente en los presupuestos de la comunidad a las organizaciones sindicales e empresariales más representativas. Para el año 2021, el presupuesto para esta subvención directa será de 3,9 millones de euros, encuadrado en el capítulo de transferencias corrientes. Por otro lado, desde la Consejería de Empleo e Industria se incluirá una subvención nominativa para financiar, a través de las organizaciones partícipes del diálogo social de Castilla y León, el programa de visitas y asesoramiento técnico en prevención de riesgos laborales a empresas y trabajadores para todos los sectores y, de forma específica, el sector forestal y la construcción. Este programa recibe también una subvención de 2,4 millones de euros, que quedan recogidos igualmente en el capítulo de transferencias corrientes del presupuesto 2021 de la Junta de Castilla y León. Programa de visitas y asesoramiento y prevención de riesgos C-Cale, 1.057.000 euros, UGT 681.133 euros y comisiones 681.133 euros. Igualmente, en el marco del diálogo social dentro del ámbito de la prevención y salud laboral, la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León está prevista una subvención de 360.224 euros para la realización del programa de apoyo a la prevención en las pymes en el sector de la construcción de Castilla y León. El Consejo del Diálogo Social acordó también la creación de la Cátedra de Castilla y León de Prevención de Riesgos Laborales en la Universidad de Salamanca, mediante acuerdo del diálogo social del año 2019. Esta cátedra tiene como objeto mejorar la seguridad y salud laboral en los centros de trabajo de la comodidad a través de la formación de profesionales, impulsando proyectos de investigación en coordinación con entidades públicas y privadas y fomentando la cultura preventiva en la sociedad. La Cátedra de Castilla y León de Prevención de Riesgos Laborales está financiada con 80.000 euros y se recoge también en el proyecto de presupuestos de esta consejería. También a través del Servicio Público de Empleo los partícipes en el diálogo social de Castilla y León reciben subvenciones y aportaciones a través de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social o a través del programa de acciones dirigidas a la integración social y laboral de la población inmigrante y emigrante de Castilla y León, alcanzando un total de 926.000 euros en el presupuesto también de 2021. Como acabo de citar, financiaremos desde el Servicio Público de Empleo la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social mediante concesión directa a la Universidad de Valladolid, destinada a financiar un programa de estudio e investigación científica acerca del sindicalismo y el diálogo social, con particular atención al desarrollo del diálogo social en Castilla y León, por un importe total de 60.000 euros. La Universidad de Valladolid ha firmado un convenio de colaboración con la Unión General de Trabajadores y con la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León, que contempla la creación de esta cátedra. Comprendido en el presupuesto de 2021 del Servicio Público de Empleo, se encuentra también el programa de acciones dirigidas a la integración social y laboral, como he dicho, de la población inmigrante y emigrante de Castilla y León, que viene siendo incluida en el PAPECIL, en el marco de la hasta ahora vigente segunda estrategia integrada de empleo. Se está negociando, como les he dicho, el tercero. Con este programa financiaremos la realización de acciones dirigidas a la integración social y laboral de la población inmigrante y emigrante de Castilla y León, siendo los beneficiarios las organizaciones sociales y económicas más representativas. Se persigue fomentar la integración a través de la concentración de los recursos disponibles en medidas y actuaciones más concretas, como la investigación y sensibilización, información, asesoramiento y orientación, o medidas encaminadas a mejorar la empleabilidad. El importe total destinado será de 926.000 euros. Este año, dentro del presupuesto de la Secretaría General, se ha incluido una subvención directa también por importe de 1,2 millones de euros para la financiación de las actuaciones desarrolladas por los observatorios para la realización de estudios a llevar a cabo por los agentes económicos y sociales, subvención cuyo desarrollo queda condicionado a la negociación del cuarto acuerdo marco para la competitividad y la innovación industrial de Castilla y León, que también igualmente se está negociando. Y, en último término, ha escrito a esta consejería la Fundación para el Anglaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León recibe una aportación para su financiación global de 813.000 euros. Esta fundación también trabaja para la difusión, sensibilización y colaboración en la gestión de la formación para el empleo, acreditación de experiencia laboral o aprendizajes no formales que mejoren la ampliabilidad de los trabajadores y faciliten la adaptación de estos y las empresas a las nuevas exigencias de la economía. Esto demuestra el compromiso de la Junta con el diálogo social. En cumplimiento del mandato también mantenido o contenido en el punto 25 del Pacto para la Recuperación Económica, fruto de intensas negociaciones, el 11 de noviembre de 2020 se firmó el acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, por el que se aprueba el plan de choque para favorecer el empleo de las personas y colectivos más afectados por la crisis del COVID-19. El plan se articula en seis grandes áreas, que se desarrollan en un total de 27 actuaciones y que movilizarán más de 82 millones de euros. Estas actuaciones, encuadradas en las tres grandes líneas de actuación –trabajadores, autónomos y empresas– son las que van a suponer la principal línea de actuación de la Consejería de Empleo e Industria en el próximo año. Pero, antes de pasar a desglosar estas líneas, quiero hacer un breve resumen de las cifras globales del presupuesto. El proyecto de presupuestos de la Consejería de Empleo e Industria para 2021 asciende a 358.647.406 euros, incluido el presupuesto del Servicio Público de Empleo. Esta cifra supone un crecimiento global sobre el último presupuesto aprobado por las Cortes en 2018 y prorrogado en 2020 de un 12,95 por ciento, 41,106.408 euros. La Secretaría General tiene un presupuesto de 18,53 millones, que supone un incremento del 3 por ciento. La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales dispone de un presupuesto de 43,18 millones de euros y crece respecto del último presupuesto aprobado en Cortes en un 79 por ciento, destacando un incremento de las transferencias de capital en 18 millones de euros, debido principalmente a las ayudas incluidas en el plan de choque. El presupuesto de la Dirección General de Economía Social y Autónomos también asciende hasta los 34,6 millones de euros y crece respecto del último presupuesto en un 6 por ciento. Para la Dirección General de Comercio y Consumo se consigna un presupuesto de 16,3, con un crecimiento del 52 por ciento y la Dirección General de Industria gestionará un 73 por ciento más de presupuesto, alcanzando casi los 7 millones de euros. Por último, el Servicio Público de Empleo tendrá un presupuesto de 239 millones de euros. Esto supone un crecimiento respecto del último presupuesto aprobado en Cortes de un 10 por ciento. En este año histórico que estamos viviendo desde esta consejería hemos diseñado un presupuesto que, aunque no cubrirá las pérdidas ocasionadas por la pandemia en sectores de competencia de esta consejería, sí esperamos que contribuya a aminorar los efectos de esta crisis, cumpliendo con varias de las medidas recogidas en el Pacto de Recuperación, algunas de ellas orientadas a la recuperación de la economía y del empleo. Es por ello que nos hemos planteado trece objetivos claves que han marcado la definición de este presupuesto, con dos grandes ejes, que son la salvaguarda de los puestos de trabajo y la salvaguarda del tejido empresarial, en los que hemos articulado las diferentes medidas que, desde la Consejería de Empleo e Industria, hemos tomado como respuesta a esta crisis. Los objetivos son, dentro del eje de salvaguarda de los puestos de trabajo, el fomento del empleo, apostando por el mantenimiento del mayor número de empleos posibles y recualificando a los trabajadores para aprovechar las nuevas oportunidades de negocio y empleo. Empleo juvenil, con el compromiso de incrementar las ayudas a los jóvenes para su empleabilidad. Autoempleo, fomentando su implementación transversal. Puesta en valor del teletrabajo. Apoyo a los autónomos, promoviendo proyectos que les faciliten su adaptación a las demandas que el mercado requiere en materia digital. Apoyo a las personas con discapacidad y aquellas que estén en situación o riesgo de exclusión social. Formación para empleo, incluyendo como novedad un programa de formación para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital de la economía para trabajadores ocupados. En el contexto de la salvaguarda del tejido empresarial, los objetivos claves que nos hemos propuesto son apuesta por la ciberseguridad, buscando sistemas robustos y confiables que reduzcan riesgos de usuarios y consumidores, alineados con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Inversión en digitalización industrial. Esta crisis nos ha demostrado que la digitalización es casi una obligación para que nuestras industrias puedan competir en un mundo globalizado. Debemos apostar en Castilla y León por un sector industrial que sea generador de investigación, desarrollo e innovación. Recuperación del sector comercial, trabajando en la elaboración de la nueva estrategia de modernización, innovación y digitalización del comercio de Castilla y León. Apoyo al sector de la moda, la artesanía no alimentaria, promocionando estas actividades con un alto valor no comercial, sino también cultural. Intermediación laboral. Y para lograr este objetivo vamos a potenciar, como saben, el servicio que prestamos en nuestras 54 oficinas de empleo, con el refuerzo de 100 prospectores laborales que, bueno, ya están incorporados. Promoción de la seguridad y salud de los trabajadores, máxime en estos tiempos que estamos viviendo, fomentando y velando por el cumplimiento de las medidas destinadas al desarrollo de las actividades necesarias para prevenir los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. Así pues, tenemos ante nosotros tres grandes prioridades, en las que se engloban los objetivos que nos hemos propuesto conseguir con este presupuesto. Trabajadores, empleados y desempleados, autónomos y empresas. Respecto a los trabajadores, entre los que se incluyen empleados y desempleados, como acabo de decir, una de nuestras prioridades serán los trabajadores que se han visto afectados o se verán afectados en el próximo año por las consecuencias económicas de la pandemia. Por otro lado, no podemos ignorar que esta crisis ha supuesto un punto de inflexión en el mercado laboral. Las nuevas formas de organización del trabajo, el teletrabajo, la automatización de tareas, los nuevos modelos de relación entre trabajador y empresa nos sitúan ante nuevas realidades que debemos abordar. Tampoco podemos olvidar que las herramientas informáticas son nuevas habilidades que los trabajadores deben dominar para incorporarse o reincorporarse al mercado laboral en la mejor situación posible. Para conseguir estos objetivos vamos a trabajar en tres grandes áreas. Ayudas que complementen las rentas de los trabajadores, formación en aquellas nuevas habilidades que, como consecuencia de la pandemia, han pasado a ser un futuro más o menos lejano a un presente inmediato, e incentivos a la contratación de personas con discapacidad, así como para la consolidación del trabajo autónomo. Dentro de las ayudas para complementar las rentas de los trabajadores más afectados se encuentran las dirigidas a trabajadores con discapacidad mayores de 55, trabajadores afectados por ERTE y por ERES, situaciones de crisis empresariales y trabajadores mayores de 55 años. En este último caso, con ayudas directas de renta y de garantía de rentas futuras a través del pago de los convenios especiales con la Seguridad Social. La expulsión de estos trabajadores del mercado de trabajo será una prioridad de las políticas de protección de los trabajadores de Castilla y León. Respecto a la línea de trabajadores de ERTE, los beneficiarios de esta línea de ayudas son las personas, como saben, trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo, de suspensión de contrato, reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, incluidas personas trabajadoras con contrato indefinido, fijo o discontinuo, ERTE-ETOP, que se denomina. A diferencia del programa de dios a los trabajadores afectados por ERTE de fuerza mayor, que esta consejería ya se encontró acordada en el diálogo social, que no se podía modificar en muchos aspectos y que ya se están pagando a los trabajadores. En este programa no utilizaremos como único criterio la hora de entrada de la solicitud en el registro. Esta línea primará a la hora de la adjudicación a los que se hayan visto más afectados por los ERTE. Por ello, los trabajadores recibirán la ayuda en función del menor salario, el número de días afectados por el ERTE y la hora de entrada de la solicitud en el registro. Con estos criterios apostamos por ayudar a los trabajadores que más se han visto afectados. Para esta línea tenemos previsto 5 millones de euros para este fin. La cuantía viene a sumarse a los 6 millones ya distribuidos en este ejercicio. Estos 11 millones de euros sitúan a Castilla y León como la comunidad autónoma que ha hecho mayor esfuerzo para complementar los ERTE, siendo una de las pocas que ha establecido este tipo de ayudas y, además, en mayor cantidad. Respecto a los ERTE, ante posibles vicisitudes por las que atraviesan las empresas que implican medidas incluso más restrictivas para los trabajadores, destinaremos casi 2,5 millones de euros para paliar la situación económica que afecte a los trabajadores. Asimismo, se destinará, de la cantidad antes mencionada también, a una línea de ayuda a favor de trabajadores contratados por empresas azucareras que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la comunidad de Castilla y León, vinculados a estas empresas bajo la modalidad contratual de contrato indefinido, fijo, discontinuo y de duración determinada. Con ello, se pretende garantizar recursos mínimos de subsistencia a trabajadores vinculados por campaña a la amolturación de la remolacha cuando se planteen la necesidad de paralizar la actividad como consecuencia de circunstancias meteorológicas adversas que obliguen a la suspensión de estos contratos. Respecto a las ayudas para mayores de 55 años, la crisis económica causada por la pandemia previsiblemente impactará con mayor fuerza en los trabajadores mayores de 55 años. Una vez fuera del mercado laboral, tienen muchas más dificultades para retornar a él. Por eso, contarán con una protección especial que se refleja de manera clara en el presupuesto que presento hoy ante esta comisión. Esta línea de ayudas a trabajadores mayores de 55 años contempla una línea con dos programas, ayudas de pago único, dirigidas a compensar a los trabajadores de la disminución del importe y la indemnización reconocida como consecuencia de sentencia, autoacto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de aquellos. Ayudas destinadas a trabajadores mayores de 55 años con extinción de su contrato conforme al artículo 50, 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores que provengan de una empresa en crisis, teniendo como finalidad la financiación de las cuotas a ingresar por el convenio especial, como he dicho, que suscriben estos trabajadores con la seguridad social. La cuantía presupuestada para esta línea con dos programas es de dos millones de euros. Respecto a las ayudas destinadas a trabajadores desempleados para la mejora de su empleabilidad e inserción laboral, o del programa denominado PIE, además contamos con ayudas destinadas a trabajadores desempleados para la mejora, como he dicho, de su empleabilidad. Estas ayudas, por cuantía son 5,5 millones de euros, pretenden hacer frente al impacto económico y social del COVID. Están destinadas a los trabajadores desempleados de determinados colectivos, especialmente afectados por el impacto sufrido en este mercado, promoviendo la mejora de su empleabilidad e inserción laboral, facilitándoles una atención personalizada, considerándolos prioritarios en el acceso a las acciones formativas realizadas en el marco de los programas del servicio público de empleo, así como en otras medidas de formación en alternancia con el empleo y en la contratación prevista por parte de las entidades locales y de las entidades sin ánimo de lucro. Los beneficiarios de este programa reciben una cantidad económica mensual de 426 euros. Igualmente, apostamos por el empleo de las personas con discapacidad. Esta consejería destinará en 2021 23,5 millones de euros a la integración laboral de personas con discapacidad, tanto en centros especiales de empleo como en empresas ordinarias, que permitirá hacer frente a los costes salariales de sus trabajadores. De esta manera, se continúa con el importante apoyo y el mantenimiento del empleo de estas personas, tanto la labor socioeconómica como su aportación a la empleabilidad de las personas con discapacidad. Son un pilar fundamental para esta consejería. Con estas ayudas, se continúa apoyando a más de 6.600 trabajadores de los centros especiales de empleo, trabajadores que prestarán servicio en los 323 centros especiales de empleo durante 2021. Del mismo modo, continuaremos financiando las unidades de apoyo a la actividad profesional de los centros especiales de empleo. Respecto a la ayuda a la integración, hay otras ayudas de integración de personas con discapacidad que se centran en la empresa ordinaria, incentivando la celebración de contratos indefinidos y la conversión de contratos temporales en indefinidos. Continuaremos con una medida iniciada en 2020, que está destinada a financiar al personal de fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que presten apoyo a los trabajadores con discapacidad de empresas del mercado ordinario. El empleo dignifica a las personas y aporta no solo valor económico, sino que favorece la inserción social y personal del trabajador. El trabajo es un elemento muy importante para la dignificación de la persona. Por ello, continuaremos fomentando la integración laboral de las personas también en exclusión o riesgo de exclusión social a través de las empresas de inserción. A las empresas de inserción destinaremos en el año 2021 740.000 euros. Así, financiaremos el 50 % del salario mínimo interprofesional y el personal de acompañamiento de las empresas de inserción, a fin de tratar de facilitar la adaptación social y laboral de las personas en situación de exclusión social. Estas ayudas beneficiarán a más de 370 personas, 376 en concreto, trabajadores que prestan servicio a las 18 empresas de inserción existentes a día de hoy en nuestra comunidad. Respecto a la formación de los trabajadores, como novedad en el presupuesto, se recoge una línea de ayudas públicas destinada fundamentalmente a trabajadores ocupados. Nuestro objetivo es facilitar que los trabajadores se adapten a la creciente digitalización de los nuevos procesos de producción para atender las necesidades de los sectores emergentes relacionados con la industria 4.0 en coherencia con el acuerdo de revisión del tercer acuerdo marco de competitividad e innovación industrial. Se estima que con el presupuesto convocado que asciende a dos millones de euros se invadirán 250 acciones formativas con más de 3.000 participantes. Se trata de un programa flexible en un esfuerzo de conciliar la relación del derecho laboral y la formación profesional. Además, y con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio y luchar contra la despoblación, se han incluido criterios de distribución territorial tendentes a garantizar el acceso a la formación de toda la comunidad de Castilla y León. El acceso de los trabajadores al mercado de trabajo, así como la permanencia en él, pasa inevitablemente en la mayoría de los casos por su participación en acciones formativas para el empleo. La formación profesional para el empleo se constituye como una fórmula eficaz para adquirir las competencias y las cualificaciones necesarias para la inserción efectiva y para la integración en un mercado laboral exigente, dinámico, competitivo y muy globalizado. Lo que ayer era lo prioritario, hoy se convierte en residual. Las capacidades que ayer eran fundamentales, hoy ya no son suficientes. Surgen nuevos proyectos, nuevas necesidades para las que no estábamos preparados, mientras que profesiones tradicionales desaparecen. Surgen nuevas oportunidades en nichos de empleo que ayer no existían. Para todo ello, la formación tiene que dar una respuesta adecuada y la participación de trabajadores desempleados y ocupados debe configurarse con una actitud necesaria. La formación permanente a lo largo de toda la vida laboral se configura como una práctica avaloral como necesaria para la permanencia en el empleo y para la promoción laboral. En este ejercicio, desde el Servicio Público de Empleo, vamos a destinar alrededor de 100 millones de euros para la formación de trabajadores desempleados y ocupados, lo que representa un 11,27 % de incremento sobre lo destinado en 2020, más de 10 millones de euros más. Son cifras muy importantes. Se han reservado 69,4 millones de euros para trabajadores desempleados y 13,1 millones para ocupados, 17 para programas mixtos de formación y empleo, con incrementos importantes en los tres bloques. Por otro lado, el Servicio Público de Empleo se configura como un organismo prestador de servicios. Alrededor de 200.000 personas reciben anualmente algún tipo de servicios orientados hacia el empleo. La ayuda personalizada en la búsqueda de empleo se ha mostrado como el tipo de política activa más eficaz y más barata para la mayoría de los trabajadores desempleados. Por ello, la elaboración de itinerarios individuales de inserción debe ser impulsada cada vez en mayor medida a través de la implementación de nuestras medidas, tales como OFI para inmigrantes, OFI en general, la orientación para trabajadores ocupados, OTO, o bien a través de las profesionales de nuestras oficinas de empleo. Desde las oficinas de empleo se realiza la prestación de servicios en materia de orientación laboral e intermediación en el mercado de trabajo, tales como la elaboración, planificación, gestión y evaluación de los programas de ayuda a la búsqueda de empleo, de mejora del empleo o del reciclaje profesional. Además, y a través de nuestras entidades colaboradoras, se realizan acciones de orientación profesional para el empleo y de orientación para el autoempleo. A esta convocatoria se destinará al menos 10 millones de euros en 2021, con lo que se prevé atender a más de 15.000 desempleados. No obstante, conviene recordar que gran parte de los servicios se prestan a través de las oficinas de empleo, cuyos gastos de personal, administración y funcionamiento quedan fuera de los programas convocados, ya que su presupuesto se financia a través de los capítulos 1 y 2. Además, con el fin de fomentar la contratación de personas desempleadas, hemos convocado una línea de ayudas con carácter plurianual que tiene por objeto fomentar la contratación de personas desempleadas, para sustituir a trabajadores que se encuentran en alguna de las siguientes situaciones. Trabajadores por cuenta propia o autónomos que desarrollan su actividad económica en el territorio de la Comunidad de Castilla y León se encuentran en situación de incapacidad temporal por causa de su contagio o su aislamiento provocado por el COVID o en la situación de atención domiciliaria de menores de edad hasta 12 años, personas dependientes o con discapacidad a su cargo que deban guardar confinamiento domiciliario a causa del COVID. Y trabajadores por cuenta ajena que, prestando servicios también en centros de trabajo de Castilla y León, se encuentran en la situación de atención domiciliaria de menores también de hasta 12 años, personas dependientes o con discapacidad a su cargo que deban guardar confinamiento domiciliario a causa de la COVID. El presupuesto de esta línea de subvención será de 400.000 euros, con lo que se prevé formalizar 530 contrataciones temporales con trabajadores desempleados de la Comunidad de Castilla y León. Además de la prestación de servicios de intermediación, el EZIL continúa llevando a cabo una serie de políticas propias y específicas que pasó a relatar. En esta consejería no nos olvidamos de los jóvenes. Los jóvenes siguen siendo uno de los colectivos más damnificados por la crisis provocada por la COVID-19. Ya lo fueron especialmente con la crisis de 2018 y nuevamente lo vuelven a ser ahora. Y el apoyo a este colectivo se manifiesta una vez más como muy importante si queremos que formen parte no ya de nuestro futuro, sino de nuestro presente, como partícipes de las medidas a implementar, donde la digitalización y las nuevas tecnologías deben ser prioritarias y para las que están perfectamente preparados y en las mejores condiciones para participar e incluso liderar estos procesos. Quiero recordar una vez más que los menores de 35 años son colectivo prioritario en todas nuestras actuaciones y medidas, ampliando la cobertura que tanto desde el Estado a través del Plan de Choque por el Empleo Joven como desde la Unión Europea a través de la Garantía Juvenil establecen como prioritarios a los menores de 30 años. En consonancia con el Plan Anual de Empleo que se acuerde con los agentes económicos y sociales de nuestra comunidad, se aprobarán medidas específicas adicionales para este colectivo con el objeto de conseguir incentivar alrededor de 3.000 empleos, 10.000 jóvenes participantes en acciones formativas y 75.000 beneficiarios de algún tipo de prestación o servicio. Medidas como el programa de prácticas no laborales, dirigidas a jóvenes titulados universitarios y de formación profesional de la comunidad, constituyen una actuación programada con fondos autónomos que tiene como objetivo subvencionar a las fundaciones de las universidades públicas de Castilla y León los costes derivados del desarrollo de un programa de prácticas no laborales en empresas de Castilla y León, con el objeto de mejorar la cualificación profesional y la empleabilidad de estos jóvenes que hayan finalizado sus estudios recientemente. El fin último de este programa es conseguir que un elevado porcentaje de los jóvenes participantes se inserte de inmediato o en medio plazo en el mercado de trabajo. Las prácticas tienen una duración mínima de cuatro meses y máxima de seis y se desarrollan prioritariamente en empresas tractoras de Castilla y León, en especial las vinculadas a sectores definidos como estratégicos dentro de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente Risk-3, y a aquellos en torno a los que gira la actividad de las agrupaciones empresariales innovadoras o clústeres de la comunidad. En los dos últimos años, de 2019-2020, se han beneficiado de este programa 735 alumnos de nuestras universidades. Otra parte importante en este presupuesto es el empleo local. El apoyo a nuestro entorno rural también constituye uno de los pilares sobre los que se asientan nuestras políticas de empleo. Y esto no puede ser de otra manera si queremos seguir luchando por nuestros municipios, si queremos seguir trabajando para evitar el abandono de nuestros pueblos, si queremos seguir apostando por la prestación de servicios a todos nuestros ciudadanos, a pesar del hándicap que supone la dispersión territorial de nuestra comunidad. La generación de oportunidades de empleo es esencial en la lucha contra la despoblación y la cohesión territorial del Estado. Sabemos que con nuestra aportación no vamos a solucionar todos los problemas territoriales, pero al menos queremos seguir trabajando por el mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo en nuestros pueblos. En este año que finaliza hemos realizado esfuerzos adicionales, como saben, para hacer frente a la situación extraordinaria provocada por la pandemia con la aprobación de una línea de subvención adicional COVEL, que ha reforzado las actuaciones en materia de empleo a través de incentivos a la contratación por entidades locales. Para este ejercicio vamos a destinar, además, alrededor de 57 millones de euros a través de las líneas del plan de empleo local y el programa mixto de formación y empleo, lo que supone un incremento del 7 % respecto al presupuestado en 2020, con la previsión de crear o mantener alrededor de 7.500 puestos de trabajo. Con ello, queremos contribuir a la inserción laboral, sobre todo, de las personas que pertenecen a los colectivos más vulnerables, como las mujeres, las personas jóvenes, las personas mayores de 55 años o las afectadas por la desmineralización de la economía. Estas políticas contribuyen, en último término, a fijar población, a la cohesión social y a potenciar el desarrollo económico de aquellos sectores que potencialmente son generadores de riqueza y empleo de calidad, como los agroalimentarios, los forestales o los que tienen que ver con las energías limpias y renovables. En cifras totales, en total destinaremos a ayudas a los trabajadores 221 millones de euros, de los que 102 millones estarán destinados directamente a formación. El aumento de las líneas de protección es la muestra de la preocupación de esta consejería y de todo su equipo por proteger a los trabajadores más golpeados por la crisis. Uno de los sectores que más se han visto afectados por las nuevas restricciones es la de los autónomos, especialmente el de la hostelería, con el cierre de bares y restaurantes. Ante esta situación y tras dialogar con las principales asociaciones de trabajadores autónomos, hemos previsto las siguientes ayudas. Fomento del emprendimiento, la reactivación económica, requisito para la creación de empleo, precisa del concurso de la iniciativa emprendedora. El apoyo por parte de la Administración regional debe constituirse en un impulso que genere las mejores condiciones para que esta iniciativa prospere. Nuestra economía precisa un mayor componente industrial, con iniciativas innovadoras, con alto contenido tecnológico y bajos costes salariales que proporcione productos atractivos y con un alto grado de productividad. A través de los incentivos al emprendimiento se subvenciona el inicio de la actividad, que suele ser el momento en el que surgen más dificultades, se subvenciona la contratación de servicios externos necesarios para su desarrollo y se subvenciona la participación en acciones formativas, principalmente relacionadas con la dirección y gestión empresarial y con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es importante destacar los incentivos adicionales para colectivos vulnerables, como son las mujeres, los emigrantes retornados, los menores de 35 años, los mayores de 45, los parados de larga duración o para los municipios de menos de 5.000 habitantes. Con estos incentivos adicionales establecidos sobre el incentivo general, se puede llegar a acumular hasta 15.000 euros de subvención por beneficiario. Al establecimiento, como trabajadores por cuenta propia, vamos a destinar 7 millones de euros. Dentro de los incentivos al empleo, es importante el fomento del alto empleo y de una cultura emprendedora. Subvencionaremos la afiliación de nuevos autónomos para un periodo adicional de seis meses, una vez finalizada la tarifa plana de cuotas a la seguridad social de 12 meses, si se realiza la actividad en municipios de más de 5.000 habitantes o de 24 meses, si realiza en municipios de menos de 5.000 habitantes, llegando de esta manera a ampliar la tarifa plana de los nuevos emprendedores hasta los 18 o los 30 meses respectivamente. Igualmente, con la finalidad de continuar con las ayudas de aquellos trabajadores que deciden emprender de manera autónoma, se les ayudará con el pago de las cuotas a la seguridad social a los beneficiarios de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único. Una medida muy importante, dotada con dos millones de euros, incluida en el plan de choque para favorecer el empleo de las personas y colectivos más afectados por el COVID, es la destinada a los feriantes y promotores de orquestas para paliar las consecuencias económicas que sufren como consecuencia del COVID. Ayuda que ya se ha iniciado, como todos ustedes saben, en el 2020 y que continuará durante el primer trimestre del ejercicio 2021. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los trabajadores autónomos y feriantes y promotores de orquestas empadronados en Castilla y León. La cuantía de la subvención será el 100 % de la cuota por contingencias comunes y profesionales abonadas por los trabajadores autónomos beneficiarios de esta subvención, ayuda equivalente a cinco o seis meses de la cuota abonada por los solicitantes de ambos sectores. Además, como medida novedosa, hemos presupuestado con destino a los autónomos 635.000 euros para la realización de proyectos de teletrabajo e innovadores. Estas ayudas tienen como finalidad el apoyo económico a aquellos autónomos que trasladen su actividad a nuestra comunidad, aprovechando y poniendo valor los beneficios de la gran calidad de vida en Castilla y León, siendo un lugar de destino ideal para desarrollar su proyecto laboral y social y potenciando las virtudes de nuestro entorno tan valorado y demandado como consecuencia de la pandemia que estamos padeciendo. Del mismo modo, el apoyo y fomento por parte de los emprendedores a la realización de proyectos innovadores y, especialmente, de base tecnológica son una de las principales características de estas dos líneas de ayuda que en el próximo ejercicio buscarán el incremento de este sector tan importante para la creación de empleo. Empleo en sectores de gran futuro, de estabilidad y crecimiento económico en nuestra comunidad. Ayudas que también tienen como objetivo fijar población en nuestra comunidad. Están basadas en la financiación de la cuota de la seguridad social de aquellos trabajadores autónomos que sean beneficiarios según establezcan las bases reguladoras, en las cuales se valorará de manera positiva la realización de manera transversal de la actividad en municipios menores y se potenciará de manera transversal el emprendimiento de las mujeres. Junto a estas ayudas se continuará con las ayudas dirigidas al emprendedor, apoyando y ayudando y fomentando el emprendimiento como generador de empleo y economía en nuestra comunidad. En conjunto, las ayudas que se van a destinar a los autónomos ascienden a la cantidad de 10,4 millones de euros, lo que supondrá el apoyo a más de 2.000 autónomos de Castilla y León. A lo largo de toda esta crisis, el objetivo fundamental en lo que respecta al tejido industrial es evitar que, por tensiones de tesorería provocadas por las restricciones sanitarias, empresas que son viables terminen desapareciendo. Con este objetivo, en la consejería hemos diseñado una serie de ayudas específicas a cada uno de los sectores más afectados por la crisis. Las pymes juegan un papel destacado y son las que sustentan el desarrollo y crecimiento de la actividad económica y la generación de empleo. Nuestras ayudas pretenden convertirse en estímulo que sustente la actividad e incentive la contratación de trabajadores desempleados mediante cuantías que pueden ir desde 1.500 euros a más de 10.000, dependiendo del tipo de contrato que se formalice. Al mismo tiempo, se priorizan colectivos vulnerables y con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, con el fin de no generalizar las ayudas, sino concentrarlas en quienes más lo necesitan y que, sin ellas, difícilmente pueden acceder a un trabajo o permanecer en él. Con estas medidas, se fomenta la contratación indefinida y la contratación temporal, así como la contratación a través de entidades sin ánimo de lucro u organismos de la Administración. A estos incentivos vamos a destinar algo más de 12 millones de euros, con un incremento en torno al 2 % sobre el presupuesto anterior. Una de las ayudas recogidas en el plan de choque es la prevención también de la salud laboral en todos los sectores para la adquisición de sistemas de protección colectiva, de señalización frente al COVID, tales como productos químicos de limpieza, desinfección, mantenimiento y mejora del sistema de climatización. Los beneficiarios podrán ser las personas físicas o jurídicas privadas con ánimo de lucro, agrupaciones de ambas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad o patrimonio separado que, aunque carezcan de personalidad jurídica, lleven a cabo las acciones objeto de la subvención. Se destinarán dos millones de euros, con lo que se subvencionará el 80 % del gasto, con un máximo de 2.000 euros por beneficiario. También hemos recogido dentro del plan de choque dos líneas de apoyo dirigidas a subvencionar las cuotas de la Seguridad Social por condigencias comunes de los trabajadores desafectados de un ERTE. La primera de ellas está dirigida al sector hostelero, con un presupuesto de 5 millones de euros, destinada únicamente a empresas de este sector que no superen los 100 trabajadores. Y la segunda línea de apoyo está dirigida a otros sectores afectados por la crisis, con un presupuesto de 4,5 millones de euros para empresas igualmente que no superen los 100 trabajadores. Respecto al sector del comercio como sector estratégico para la economía de Castilla y León, tanto en términos de producción como de empleo, se ha visto gravemente afectado tras la declaración de la pandemia. Y si bien experimento una leve mejoría en cuanto a las ventas y evolución de la ocupación tras el fin del primer estado de alarma, posteriormente la necesidad de adoptar medidas de contención extraordinarias en materia de salud pública, está teniendo un impacto económico muy importante en las empresas del sector. Es por lo que, desde la Consejería de Empleo e Industria, y con el fin de reactivar el sector del comercio en Castilla y León, abordaremos el desarrollo de políticas que, teniendo como objetivo primordial la modernización, innovación y digitalización del comercio, vayan dirigidas a impulsar, promover y facilitar la competitividad del sector comercial, dada la nueva coyuntura económica marcada por la pandemia. Vamos a dar apoyo económico a las entidades locales para la realización de actuaciones de reactivación del comercio de proximidad y fomento del consumo, mediante una actuación dotada con 1,7 millones de euros y dirigida a financiar los gastos derivados del diseño y desarrollo de campañas de dinamización y reactivación del comercio de proximidad y de fomento al consumo por las entidades locales de Castilla y León. Igualmente, apoyaremos las actuaciones de organización de certámenes feriales, con un presupuesto de 650.000 euros destinados a entidades locales, instituciones feriales y otras entidades organizadoras de ferias sin ánimo de lucro, y un presupuesto de 200.000 euros para asociaciones sin ánimo de lucro para financiar la organización de ferias comerciales. Trabajaremos en una campaña de estimulación al consumo dotada con 200.000 euros, destinadas también a favorecer la recuperación, reactivación y promoción de la actividad en el comercio de proximidad de Castilla y León. Estableceremos una línea de modernización para pymes comerciales, con dos millones de euros para la financiación de proyectos de inversión dirigidos a la modernización, digitalización y mejora de la gestión sobre la base de la innovación de los establecimientos comerciales minoristas de la comunidad de Castilla y León, tanto de los establecimientos existentes como de los de nueva creación. La línea de modernización de pymes artesanas con la que veníamos trabajando se ha ampliado hasta un presupuesto de 150.000 euros para incluir los gastos en promoción y también asistencia a ferias y mercados. Esta línea, además, incluye la financiación de proyectos también dirigidos a la modernización, la mejora de la gestión sobre la base de la innovación y la promoción de los establecimientos artesanos de la comunidad de Castilla y León, tanto de los establecimientos existentes como de los de nueva creación. Asimismo, convocaremos una línea de subvención a las actuaciones formativas realizadas por las asociaciones dirigidas a los comerciantes, con especial atención a la digitalización comercial, buenas prácticas y adaptación al COVID, con un presupuesto de 200.000 euros. Además de las actuaciones anteriores, incluidas en el plan de choque, en estos presupuestos también es significativo el incremento que se ha producido en el apartado de transferencias corrientes, debido fundamentalmente a la dotación presupuestaria cometida para llevar a cabo dos tipos de actuaciones. La primera, una subvención directa al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, con un importe de 1.920.000 euros para financiar el ejercicio de las funciones público-administrativas del Consejo y de las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León. La segunda, una aportación al consorcio institución ferial de Castilla y León, dotada con 500.000 euros para hacer frente a los gastos de este consorcio, al ser la Consejería de Empleo e Industria parte consorciada en representación de la Administración de Castilla y León. Por último, se mantienen otras medidas de apoyo al sector, como son las siguientes. Subvenciones de apoyo a la promoción del sector comercial y a su tejido asociativo, con una dotación de 600.000 euros. Subvenciones para garantizar el abastecimiento de producto cotidiano en el mundo rural, con un presupuesto de 200.000 euros. Subvención nominativa al Centro Nacional del Vidrio, con una dotación anual en los presupuestos de 200.000 euros, así como otras ayudas destinadas a entidades locales para la dinamización comercial, con una previsión presupuestaria de 656.000 euros, entre otras. La cuantía total que movilizaremos en 2021 para ayudar a las empresas será de 32,5 millones de euros. Respecto al sector industrial, está demostrado que en las economías avanzadas es un generador de riqueza y empleo de calidad. Además, en la actual crisis sanitaria está aguantando mucho mejor que otros sectores de actividad. El sector industrial tiene un peso relativo del 16,2 % y en peso absoluto ha supuesto 8.600.000 euros con un incremento del 1,8 con respecto al año anterior. Teniendo en cuenta el peso del sector industrial y la crisis sanitaria, en el plan de choque para el empleo se han previsto dos líneas de mejora de la competitividad en los ámbitos de ciberseguridad e industria 4.0, digitalización industrial. Estas dos líneas han sido contrastadas con el sector industrial, que ha expresado su respaldo de apoyo a las mismas. Los beneficiarios de estas líneas son todo tipo de empresas industriales con un plus de valoración a las pymes sobre la gran empresa. También vamos a gestionar una ayuda para fomentar la inversión en ciberseguridad industrial, dotada con 500.000 euros y con publicación anticipada de la convocatoria, con un máximo de subvención por proyecto en absoluto de 20.000 euros y en el porcentaje del 75 %. Entendemos por ciberseguridad industrial el conjunto de prácticas, procesos y tecnologías diseñadas para gestionar el riesgo del ciberespacio derivado del uso, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información utilizada en las organizaciones e infraestructuras industriales, utilizando las perspectivas de personas, procesos y tecnologías. Se fomentarán en concreto las siguientes temáticas de ciberseguridad. Convergencia e integración de los sistemas de protección ante ciberataques para entornos y TOT, securización de los accesos remotos OT a los equipos industriales de la planta productiva, securización de la información, datos industriales y concienciación, evaluación y diagnóstico de la ciberseguridad del software industrial en las plantas productivas y mejora del mismo. Igualmente, convocaremos ayudas para inversiones en digitalización industrial, con un presupuesto de dos millones de euros. El concepto de industria 4.0 es relativamente reciente y se refiere a la cuarta revolución industrial, que consiste en la introducción de las tecnologías digitales en la industria. La industria 4.0 constituye una oportunidad clave para la mejora de la competitividad de la industria de Castilla y León en un mercado cada vez más globalizado. De hecho, otras economías de nuestro entorno también han iniciado iniciativas para aprovecharla y, si no actuamos con celeridad, Castilla y León corre el riesgo de quedar rezagada en esta nueva revolución industrial. Estaríamos hablando del impulso de tecnologías como la robotización de procesos, blockchain, big data y analítica avanzada, proyectos de fabricación aditiva, inteligencia artificial, etcétera, en las industrias de Castilla y León. Por último, quisiera destacar el mantenimiento en el presupuesto de cuatro partidas presupuestarias de mucho interés. Línea de subvenciones para la mejora de los procesos de fabricación mediante tecnologías Lean Manufacturing, con un presupuesto de doscientos mil euros. La línea de subvenciones para cursos de formación en seguridad industrial, con un presupuesto de ochenta mil. Y subvenciones directas a los laboratorios de la Universidad de Valladolid, especializados en el ámbito de la metrología y la vigilancia de mercado de productos industriales, que con su carácter público colaborarán en la ejecución de campañas de inspección en los ámbitos anteriores, con el presupuesto también de ochenta mil euros. No puedo dejar de hacer mención al trabajo que estamos realizando en el desarrollo de diferentes programas territoriales de fomento en cumplimiento de la Ley de Industria de Castilla y León. Dentro de los programas territoriales de fomento se establecen medidas de apoyo a entidades para favorecer en las áreas geográficas afectadas la transferencia del conocimiento y la innovación tecnológica, que serán implementadas directamente desde la consejería que presido. En este punto, permíteme destacar los seis planes que ya hemos aprobado y que son el plan de dinamización económica de los municipios mineros, programa territorial de fomento para Miranda de Ebro, programa territorial de fomento de Villadangos del Páramo, programa territorial de fomento de Béjar, programa territorial de fomento de Benavente y el programa territorial de fomento de Ávila. Además de los seis planes ya aprobados, nuestro objetivo es poner en marcha los programas territoriales de fomento tierra de campos, este de Segovia, Sierra de la Demanda, Ganoña y Medina del Campo y comarca ya anunciados. Y se estudiará, si fuera necesario, establecer nuevos programas en otros territorios. Mencionar que seguimos poniendo en valor los proyectos industriales prioritarios entre los que actualmente se encuentran el plan industrial del Grupo Renault en Castilla y León, el plan industrial de Nissan para Ávila, el plan industrial del Grupo Network Estil en Villadangos del Páramo, en León y el plan industrial de Cronospam, Burgos, con una inversión de 44 millones de euros. Vamos a trabajar también porque la nueva industria de nuestra comunidad sea verde, sostenible y tecnológica y vamos a aprovechar las nuevas posibilidades industriales para que el sector de nuestra comunidad dé el salto al siglo XXI. Por otro lado, y encuadrado en el ámbito de nuestro presupuesto y dedicado a las empresas, existe actualmente un problema de interconexión entre los perfiles profesionales que demandan las empresas y los desempleados inscritos en las oficinas del servicio público de empleo. Esta es la razón de que vayamos a trabajar en la prospección para resolver estas necesidades que tienen las empresas con los demandantes de empleo. El objeto de la actuación es la contratación, como saben, de 100 prospectores que se centrarán especialmente en entablar contactos con empresas de la comunidad para conocer la realidad del tejido empresarial y darles a conocer los servicios que ofrecen las distintas Administraciones, específicamente el servicio público de empleo. Comprenderán acciones de prospección e identificación de necesidades de los empleadores, información y asesoramiento sobre contratación y medidas de apoyo a la activación, contratación o inserción en la empresa y acciones de intermediación empresa-trabajador, que incluirá la tramitación, como no puede ser de otra manera, de ofertas de empleo. Los destinatarios de esta acción son los empleadores, es decir, autónomos y empresas, independientemente de su forma jurídica. Se podrá extender a entidades sin ánimo de lucro, fundaciones, asociaciones empresariales y cualquier otra unidad económica capaz de generar empleo. Además, se actuará con personas desempleadas, facilitándoles información, asesoramiento y cualquier otra ayuda que requieran en su camino hacia la búsqueda de empleo. El importe total del proyecto para el 2021 es de 4.600.000 euros. Tanto las cooperativas como las sociedades laborales son dos formas de generar también economía, sociedades que se incluyen junto con los centros especiales de empleo y las empresas de inserción en lo que se denomina economía social. Una economía social que se caracteriza por hacer un tipo de economía en la que prima la democracia, la solidaridad, la sostenibilidad y en la que las personas se anteponen ante el resultado económico, en sí consiguiendo de esta manera ser unas empresas más sensibles, a la vez que resilientes, cualidad tan necesaria y valorada en nuestros días. En 2021 continuaremos impulsando a las cooperativas y sociedades laborales, fomentando la incorporación de socios y la realización de inversiones en cooperativas y estas sociedades laborales, con más de 1,1 millón de euros. La continuación de estas ayudas, la incorporación de socios y la realización de inversiones en cooperativas y sociedades laborales, que tan buenos resultados han estado ofreciendo en los últimos ejercicios, ha facilitado la incorporación de 28 personas a las cooperativas y a las sociedades laborales, ayudas que en 2020 han sido por un importe de 178.000 euros, así como las ayudas a las más de 40 entidades que han realizado inversiones dentro de estas sociedades de la economía social tan importantes para la creación de empleo estable y fijación de población en el mundo rural. No puedo terminar sin hacer mención a la Fundación SERLA, Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, y a la Fundación para el Enclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León, dos entidades que, como saben, dependen de la Consejería de Empleo e Industria. La Fundación SERLA es la fórmula jurídica, por lo que se materializa el Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución Autónoma de Conflictos Laborales y Determinados Aspectos de la Negociación Colectiva de Castilla y León. Acuerdo privado entre comisiones UGT y CECALE en uso de su autonomía colectiva, que es financiada en su totalidad por la Consejería de Empleo e Industria a través de la figura de la aportación dineraria, que en los presupuestos de 2021 es de 600.000 euros, más lo presupuestado para la solución de conflictos individuales que alcanza 1.481.000 euros. Junto a esta aportación dineraria para su funcionamiento se otorga una subvención directa a las organizaciones firmantes de la SAL, comisiones UGT y CECALE, en concepto de asistencias técnicas, por valor de 232.500 euros. El presupuesto total incluido por la Consejería de Empleo e Industria en los presupuestos de la Junta de Castilla y León para todas las cuestiones relacionadas con la Fundación SERLA es de 2.314.250 euros. La Consejería de Empleo e Industria asume el compromiso del cumplimiento de las obligaciones actuales por parte de esta consejera y de su equipo con el sistema de solución autónoma de los conflictos laborales y desmiente el supuesto abandono de la Fundación SERLA, de que es acusada esta consejería. Los hechos demuestran la verdad. He de recordar que la Junta de Castilla y León tiene su propio servicio de mediación y arbitraje, que funciona en las oficinas territoriales de trabajo de todas las provincias de Castilla y León, realizando con todas las garantías y de forma profesional esta labor y garantizando que todos los trabajadores castellanos y leoneses puedan acceder a este servicio. No obstante, y sin detrimento de cumplir con los compromisos actuales y, como vengo diciendo desde mi toma de posesión, la Consejería de Empleo e Industria tendrá en cuenta el resultado de la comisión paritaria para la racionalización de los entes públicos de la comunidad para definir el futuro de la Fundación SERLA. En la línea de cumplir con los compromisos hacia la Fundación, debo decir que, de forma inmediata, se dio cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo del pasado 30 de julio. Desde el momento en que esta consejería tiene conocimiento de la citada sentencia, procedió a comunicar al Servicio de Mediación y Arbitraje de la OTT de Valladolid, que en cumplimiento de la misma procediera a comunicar a la Fundación SERLA que dejaría de realizar las funciones que venía realizando y que le daría traslado de todos los expedientes afectados por la sentencia. En el último patronato de la Fundación SERLA, el pasado mes de octubre, en marco donde se deben tomar las decisiones que afectan a esta institución, se tomaron decisiones importantes por unanimidad de los patronos, que vuelven a poner de manifiesto el cumplimiento estricto de las obligaciones contraídas por la Consejería de Empleo e Industria y el ánimo de establecer un futuro acuerdo entre todas las partes para la Fundación. Las decisiones por unanimidad fueron fundamental, la de acordar la designación como nuevo director de la Fundación de don Julio Cordero, profesor y director de la cátedra de Castilla y León de Prevención de Riesgos Laborales de la USAL, para normalizar la necesaria dirección de la Fundación. Realizar un estudio dirigido por el nuevo director sobre las necesidades de la Fundación SERLA y posibilidad de reducir sus costes fijos, se acuerda mantener por parte de la Consejería de Empleo e Industria la financiación de la Fundación SERLA para el año 2021. Por parte de esta consejera se deja clara la voluntad ante el patronato de mantener el diálogo con las organizaciones sindicales y la patronal para encargar la negociación de un nuevo acuerdo que afronte el futuro de la Fundación SERLA. Queda claro, por tanto, que desde la Consejería de Empleo e Industria se han cumplido todos los compromisos con la Fundación. Se ha mantenido el diálogo con las organizaciones firmantes de la SAL y se ha emplazado a las mismas para abordar el futuro. Respecto a la Fundación para el anclaje empresarial y la formación para el empleo en Castilla y León, tiene como objetivo, como saben, el anclaje empresarial junto con el apoyo a proyectos sociales e industriales creadores de nuevos empleos, sobre todo en zonas o sectores que subren procesos de deslocalización o reestructuración como instrumentos que coayuden a la consecución del pleno empleo en Castilla y León. Como he mencionado anteriormente, la aportación para la financiación global es de 812.849 euros, completada con los 163.000 euros aportados por el ICE para favorecer la empleabilidad de mujeres desempleadas en zonas en riesgo de despoblación y por las ayudas dirigidas a pymes y micropymes. Con esta aportación, la Fundación continuará desplegando su actividad en sus dos grandes áreas, área de anclaje y área de formación. Para finalizar, señorías, decir que en el caso de la Consejería de Empleo e Industria queremos que estos presupuestos vayan a quien más lo necesita, a quien está sufriendo más la consecuencia de esta crisis y establecer, como no puede ser de otra manera, el marco adecuado para desarrollar las políticas activas de empleo que nos permitan mitigar la grave crisis sanitaria, económica, laboral y social que estamos viviendo. Evaluaremos estas políticas públicas de acuerdo con estos criterios, para potenciar las líneas que funcionen y eliminar las que no aporten nada. Todo en beneficio de nuestra sociedad. Hemos salido de otras crisis y hemos demostrado que, entre todos, si aunamos esfuerzos, se puede lograr. Para conseguirlo es imprescindible coordinar acciones entre las diferentes Administraciones europeas, estatales, autonómicas, provinciales y locales. Solo así mejorarán nuestras posibilidades de conseguir el futuro que deseamos para los ciudadanos de nuestra comunidad. Muchas gracias.